¿Dónde está la gente de El Chocó? Muchas gracias mi gente de El Chocó Para allá se fue la canción inédita Primer puesto Yo también soy valleloto Muy bien, cliquen He decidido volver Que no quiero perderme el festival Por eso Con la pasión que me anima Subo en esta tarima Te canto Valledupá Quiero decirte Que yo llevo el vallenato Como el negro aquí es mi piel Porque desde muy pequeño Mi papá me hizo querer La caja, la guacharaca Y el pedazo de acordeón Y como no tenía con qué Mi mamá lo dibujaba en un papel Yo me lo ponía en el pecho Y con mi voz acababa de él Son espullas y merengues Yo tocaba las canciones de colacho Y cantaba los versos de Gutiérrez Así fue como aprendí desde muchacho A querer el vallenato A querer el vallenato eternamente Yo jugaba a la piquería con mi hermano Y versábamos con gracia y alegría Yo lo hacía por Moralito Y él lo hacía por Emiliano Y a ninguno nos cayó la gota fría Y como no voy a querer el vallenato Si escribí los pilares de mi valle Si yo llevo el vallenato Por mi cuerpo, por mi alma y por mi sangre Y si yo siento el vallenato Si respiro vallenato Si transpiro vallenato entonces Yo también soy vallenato Si usted me pide vallenato Y yo le canto vallenato Si compongo vallenato Entonces yo también soy vallenato He decidido volver Porque no quiero sufrir De ausencia sentimental Por eso Aquí al frente de mi gente A tu folclor imponente Me canto Valledupar Quiero decirte Que llevo como un tatuaje Lo que Molina pintó Que es lo que representan Pedro Castro y Pavallón Que aún conservo de alejos Sus canciones Que Dios no me dio la voz Ni la gracia de interpretar acordeones Pero llevo el vallenato Por montones Con la sangre que bombea mi corazón Y que me lleno de tristeza y de emoción Cuando visito los jardines Y me doy cuenta Y me doy cuenta Los juzlares como Le van cantando en el cielo a Dios Y me arrodillo y pido a Cristo Este milagro Que cuando muera Se cumpla mi voluntad Quiero un cepelio Con cantos vallenatos Y que mis restos Queden en Valledupar Y como no voy a querer El vallenato Si escribí Los pilares de mi valle Si yo llevo el vallenato Por mi cuerpo Por mi alma Y por mi sangre Ay Si yo siento el vallenato Si respiro vallenato Si transpiro vallenato Entonces Yo también soy vallenato Si usted me pide vallenato Y yo le canto vallenato Si yo compongo vallenato Entonces Yo también soy vallenato Y si mi cuerpo es vallenato Si mi alma es vallenato Y si mi sangre es vallenato Entonces Yo también soy vallenato Si en mi palpita el vallenato Si mi alma es puro vallenato Y si mi vida es vallenato Entonces Yo también soy vallenato Si usted me pide vallenato Y vuelvo y canto vallenato Si yo verseo con vallenato Entonces Yo también soy vallenato Y como no voy a querer El vallenato Si escribí Los pilares de mi valle Si yo llevo el vallenato Si yo llevo el vallenato Por mi cuerpo Por mi alma Y por mi sangre Y si yo siento el vallenato Si respiro vallenato Si transpiro vallenato Entonces Yo también soy vallenato Si yo siempre me pide in Y si yo necesito